¡Oh, ya que de mañana y muy temprano, vas a coger la rosa y el viento frío llenar a tu mano! ¡Oh, ya que de mañana y muy temprano, vas a coger la rosa y el viento frío llenar a tu mano! ¡Oh, ya que de mañana y muy temprano! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!